hola bienvenidos a todos bien hoy tenemos un board de cuarta generación un arro b450 m pro 4 ahí lo tenemos vamos a ver qué es lo que hace la fuente de alimentación la toma de los 12 volts y vamos a ponerle el fan del micro para ver qué es lo que hace vamos a ponerle un speaker y por ahora está bien vamos a ver arrancar a ver si invita a aprender la fuente vamos a ver arrancar bien vamos a ver qué es lo que hace miren arranca y para arranca y para arranca y para bien bien el que me siguen los vídeos sabe el que sigue el canal si no lo siguen por favor suscríbanse y ativen la campanita para que vean siempre la como la estrategia que yo sigo siempre para revisar una placa base bien vamos allá yo siempre lo que hago es en primer paso comprobar las distintas bobinas es decir las distintas fuentes de la placa base aquí tenemos la fuente de la rama aquí donde hay una bobina hay una fuente bien vamos a empezar por esta fuente déjenme poner a grabar el osciloscopio ahí está grabando bien vamos a medir esta fuente aquí en el mofe miren ahí en el momento que arranca ven como sale el pulso vamos a ver de nuevo ahí está miren cuando arranca sale el pulso por tanto esta bobina le está dando pulso por tanto va a tener su voltaje esto señores lo estoy haciendo con el osciloscopio pero pueden hacerlo con el multímetro si nos paramos con el multímetro por debajo de la bobina perdón pueden medir el voltaje y van a ver que la fuente está trabajando si la fuente no trabaja no vamos a tener voltaje bien vamos a revisar la otra fuente que miren aquí es esta bobina y si nos paramos aquí en el momento que arranca la placa miren ahí no tenemos nada miren no hay pulso no hay nada ven si se dan cuenta en el osciloscopio no sube nada bien miren está arrancando y ahí no sube nada bien esto ya hemos pasado en muchos juegos arro estos juegos arro señores tienen esta bobina acá que el pulso se lo da este integrado acá de aquí que es un stick down bien el 8065 este integrado vamos a comprobarlo pero casi siempre le digo que es el integrado lo que está jodido vamos a comprobarlo para que vean la metodología que yo sigo pero casi siempre el integrado esta fuente de acá arriba la fuente del micro no la voy a comprobar porque ya estamos viendo que esta fuente tiene problemas primero vamos a solucionar este problema a ver si la placa base reacciona bien vamos a buscar el esquema que yo lo tengo por acá vamos a abrir aquí aquí está ocultamos esta y ponemos esta y tenemos la placa base y el integrado que vamos a analizar es este ven rt8065 mirenlo ahí esto si buscan el data chip van a darse cuenta que es un stick down mirenlo ahí de 3 amperes de cdc bien que debemos analizar para ver si está funcionando o no primeramente portaje de alimentación que si se fijan en el pin 4 mirenlo ahí que es los 5 botes de standby el pin 4 y el pin 3 que es el n1 en botas de alimentación y vamos a verlo les voy a poner el microscopio vamos a poner el microscopio para que se vea mejor a ver por acá por acá miren aquí el integrado bien mirenlo ahí entonces quedamos que la pata 4 es bc6 la pata 3 es n1 vamos entonces ahora a poner el osciloscopio y vamos a poner a grabar el microscopio perfecto ahí está grabando ya este es el integrado que le hablaba que este integrado su salida es con esta bobina ya comprobamos que en el momento que arranca la bobina vamos a verlo de nuevo miren si me van a cualquiera de los dos lados de la bobina ven no sale nada en los osciloscopios señores este este ruido que ustedes ven acá miren sin tocar nada es la luz miren me voy a parar acá la luz que genera el microscopio ya lo he dicho ya lo he dicho otras veces miren se apaga la luz ve se va el ruido pero fíjense ahí tengo la punta puesta y no sale nada en el momento que la placa base arranca bueno el ruido ya saben eso que se ve ahí es el ruido de la luz fíjense miren estoy arrancando la placa cada vez que arranca no sale pulso ya habíamos quedado en eso entonces qué vamos a hacer medir el bcc el integrado fíjense miren la pata 1 es este miren el puntito aquí y miren la flechita aquí es decir esta es la 1 la 2 la 3 y la 4 si nos paramos en la 4 deberíamos tener bcc mirenlo ahí ahí tenemos el bcc en el osciloscopio miren yo lo tengo 1 2 3 4 5 o la de mira 1 2 3 4 5 yo lo tengo en un cuerpo cuadrito si lo quito vamos a pararnos uno ahí ven ahí tenemos bcc por tanto la pastilla el integrado perdón está alimentado ahora si vamos a pin 3 que es el enable fíjense en el momento que arranca como sale la señal de enable fíjense miren no sé si la logran ver pero fíjense en el momento arranca como la línea sube hasta aquí ven hace un destello como que está saliendo está dando enable sin embargo está dando enable y el integrado no está dando pulso por tanto que me hace pensar eso que el integrado está malo señores a veces mucha gente me dice que a estas cosas con el multímetro con el multímetro puede medir el voltaje alimentación igual y el enable si se dan cuenta como sale tan rápido el multímetro tiene que ser bastante bueno para lograr detectar esa esa señal por eso es que el osciloscopio es tan importante porque detecta los cambios eso tan rápido ven miren si los paramos de nuevo aquí miren en el momento que arranca verán ahora ven ven como sube la línea miren lo rápido que lo hace quizás en unos cuantos multímetros esa diferencia de voltaje no se ve por tanto es importante el osciloscopio bien ya ha mirado todo esto dándonos cuenta que tiene bcc la pastilla está alimentada el integrado tiene enable no me queda otra que pensar que es el integrado y lo que voy a hacer es cambiarlo bien vamos entonces a correr un poco esto y vamos a cambiar el integrado esos integrados ya les digo se rompen bastante incluso yo he pedido por aliexpress y he tenido que volver a pedir porque se rompen se rompen ya he comprado varios por aliexpress y realmente se rompen bastante en este tipo de plagas principalmente en la jarro aquí tengo los que compran aliexpress porque ahí tengo les digo que fallan bastante suelen fallar bastante este tipo de stick down aquí se cae del pch vamos a aislar un poco esto para que no se nos queme el banco vamos a poner esto por aquí y más o menos déjenme virar la placa déjenme coger la pinza y la estación de carga vamos a cambiarla a ver qué tal recuerden a la hora de cambiarla puntico para dónde va el pin 1 es este por tanto tienen que hacerlo coincidir con el puntico la estación está fría ahora le va a costar un poquito ya casi ya la saqué ok vamos entonces a echar un poco de flux para poner la otra déjenme ver el estado de los pines de esta nueva porque a veces a ver esta nueva depende vamos a ponerla aquí y vamos a resaltarla un poco qué pasa que estas nuevas a veces no ven a veces vienen como son nuevas de paquete a veces vienen un poco que hay que rasparlas un poco yo muchas veces suelo rasparla y estañarla un poco para que me cojan bien en la placa porque a veces no me coge una patica como están tan nuevas le echo un poquito de flujo y ahora le echo un poquito de estaño y ahora le echo un poquito de estaño coger el caustín coger el estaño eso es solo una pasadita porque a veces está estos chips nuevos bien vamos a ponerla entonces para ponerla echo flujo en la placa también y déjenme comprobar ahora el pin 1 es así parece que está así y vamos a soldarlo ya está bien soldado usted le daba a los lados ahí está esperamos a que se refresque probamos que todo está bien ya ahí está bien soldado quitamos el metal este y vamos a esperar a que se refresque la placa que se refresque esa zona para probarlo bien vamos a quitar el flujo vamos a esperar un momentico que se refresque que está bastante calentica para probar la placa vamos a ir poniendo estas tomas estas tomas que le explique por si la placa ya despierta y el fan bien vamos a encender ya está un poco más o menos frío y vamos a encender la placa miren ven ya la placa despertó ya la placa está pitando ven lo que les decía que casi siempre eso es lo que faga bien ahora si medimos en la bobina miren miren el pulso que les he explicado ven de una punta un pulso y del otro punto voltaje miren ahí un bol miren el pulso y un bol ven esta placa ya está funcionando si le ponemos memoria si le ponemos memoria y un cable hdmi a menos que tenga algún problema de vídeo o algo así pero ya si se dan cuenta la placa pita ya no arranca y se apaga como estaba haciendo ahí está pitando como si tuviera ese problema con la memoria también tiene un problema con los pines del socket voy a ponerlo en otro banco cuando reconoce la memoria normalmente a veces arranca y luego va a vídeo bueno a ver ahí está pitando puede ser el vídeo quizás tenga que reprogramarle el vídeo quizás los bancos estén sucios quizás es por el tema producto del socket pero bueno lo que yo quería que ustedes vieran déjenme ver si quiere coger o si es sucio los bancos o es quizás el vídeo o otro bueno ahí me está pitando como quizás o tenga problema el vídeo si quiere no sé si podemos hacerle el vídeo un momento a ver si despierta porque puede ser tanto el vídeo o puede ser incluso también además el vídeo puede ser el socket que también tiene unos pines malos se los voy a enseñar para que vea que no los engaño ¿ven? tiene unos pines malos que quizás puede hacer el producto de eso pero bueno eso los puedo intentar ingresar con más calma o vamos a hacer de todas maneras la prueba de programar el vídeo un momento quizás sea el vídeo lo que tiene problema si se espera un momento es que no quería tampoco alargar muchos vídeos pero bueno vamos a hacer el vídeo un momento si oculto acá ajá vamos a buscar el modelo de la placa esta placa esta placa es B85M Pro 4 aquí está apoyo BIOS vamos a descargar este vamos a traerlo en el escritorio que es este vamos a renombrarlo .win vamos a comprobar siempre me gusta comprobar y se los recomiendo que el vídeo se lleve este fue el que hicimos 8196 el vídeo tiene que llevarse esto me está diciendo que es de 8 MB si nosotros ponemos 8 x 1024 ve tiene que ser 8192 no 8196 que es lo que me pone aquí es decir tiene 4 4096 bytes de más entonces lo que vamos a hacer es picarlo por eso siempre recomiendo fíjense no sabía que me iba a pasar esto pero por eso siempre recomiendo aquí lo pongo en B el decimal para quitar los 4000 siempre recomiendo antes de ir a programar el vídeo directamente tengo que quitar 4096 bytes miren lo que quito esto salvo y ahora sí si vamos a verlo fíjense escritorio mírenlo aquí miren 8192 así es como debería ser 8192 y este es el fichero que crea el sistema ven 8192 ahora sí puedo programar el vídeo ven vamos aquí vamos a buscarlo mírenlo aquí es este ok dispositivo programar programar dice que no está no está cogiendo bien no tiene los pines sucios select 2s flash es que no lo había dado detectar ahora sí vamos a tocar el vídeo aquí está ok positivo programar bien el programador que estoy con que estoy programando esto es el TL866 ii plus tengo otros realmente a veces no sé este es bastante rápido está le están dando soporte bastante seguido entonces esta es una buena opción porque hay veces mucha gente me pregunta es una buena opción aunque es un poco más caro por ejemplo el CH341 es bastante bueno también pero bueno les comento que estaba programando con este porque mucha gente también me preguntan que programador utilizo esas cosas y entonces bueno le digo que ahora mismo que estoy utilizando el que más uso es este el TL866 ii plus y ahí está programando está verificando ya casi va a terminar ya terminó entonces vamos a poner el video ahora y vamos a probar ahí arrancó me sigue dando el mismo pido por tanto es muy posible que no sea el video sino el soporte déjenme verles que ya que he pasado tanto trabajo aquí miren este pin está partido este pin fíjense está partido este pin ahí tenemos otro jorobadito pero bueno ahí hay un pin partido eso es un problema ese pin señores yo se lo pongo lo podemos ver en un video pero igual se puede cambiar el soque más adelante les voy a enseñar cómo cambiar el soque claro hay que tener herramientas está dando el mismo pido por tanto eso lo más posible que sea ese pin del soque que lo que está ocasionando el problema vamos a ver si ahí coge miren definitivamente lo que está pasando ahí es eso que le explico que tiene un pin del soque partido y no está conectándose bien el procesador con la memoria pero bueno a modo de resumen lo que quería explicarles es la metodología que yo utilizo para reparar la plaga fíjense cómo fui de aquí para acá midiendo analizando este integrado ya la plaga despierta ya la plaga está pitando lo que bueno no da video producto a ese pin que está partido ese pin con calma se le pone otro o se cambia el soque y ya la plaga queda funcional bien espero que les haya gustado el video y que me sigan el canal me suscriban que eso me ayuda me ponen en los comentarios lo que les gusta lo que no les gusta que quieren que haga y bueno gracias